Una vez aprobado todo el circuito del consejo directivo, la diplomatura ya se encuentra abierta para que los docentes de nuestra universidad se puedan inscribir y comenzar a gestionar los cursos, digamos. Recordamos que es sobre enseñanza de la ingeniería. Sí, es una diplomatura que apunta a los docentes de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Ingeniería particularmente, que tiene como objetivo la capacitación de los docentes en las nuevas tendencias curriculares, que son un poco las que se vienen en el sentido de los nuevos estándares de acreditación y son las nuevas necesidades que el mundo está teniendo para con los ingenieros, sobre todo aprendizaje centrado en el estudiante, un aprendizaje basado en competencias. Por lo tanto, la intención de esta diplomatura es generar una instancia y un reconocimiento institucional para todo aquel docente que se capacite en su actividad docente. ¿Qué características generales tiene, qué estructuras tiene esta diplomatura? Bueno, la diplomatura está definida en tres módulos principales, donde en el primer módulo se trata un poco el contexto internacional, de dónde salen todas estas necesidades de actualizar nuestros estándares de acreditación y eso conlleva la actualización de nuestra malla curricular y un poco también la actualización de nuestra forma de dar clases. En la segunda y el tercer módulo profundizamos en lo que es la enseñanza en el aula, la importancia de la tecnología en el dictado de las clases, nuevas metodologías o metodologías que tal vez existían en otros ámbitos y no se aplicaban tanto en ingeniería como enseñanza basada en proyectos, enseñanza basada en trabajos en equipos, una serie de herramientas que si bien uno las aplicaba, bueno, esto viene a poner un poco más bases sólidas y pretende jerarquizar toda la actividad docente en nuestra facultad.